Eso es, con alegría Con el sabor Y como se baila esa diablada, pillareña, vea Eso es, con alegría, con alegría La gente de Taricuchín Eso Y la gente de Cajón de Veracruz La gente de Goteras ¿Cómo lo vas? ¿Cómo lo vas a? Sí, hágalo de la vueltita Hágalo de la vueltita, don Danielito, vea Que se despida bien bailadito Sí, sí Y los que sabemos bailar esa diablada, pillareña, vea Eso, con alegría Sí Parece que se ha sabido, dice, vea Sí A la familia Pila A la familia Vinocunga ¿Y dónde está el padrino? ¿Dónde está el padrino, vea? Eso Don Edgar Viracruz La señora Cecilia Chicaiza ¿Dónde está la ceñito? Eso Sí Sí Eso Para la doña Celia Chicaiza Sí Eso lo bailamos bien bonito, bien bonito Sí Y que vive el bautizado Y que vive el moribundo Eso Despídalo, despídalo bien Báilelo, báilelo Sí Y donde estamos los más alegres Los que vamos a despedir con alegría A don Danielito, vea Danielito se despide Hágale la vueltita a la cámara Señora, hágale la vueltita para la cámara de acá Esto se va para Londres Estados Unidos México España Y el resto del Ecuador Con cariño Nos despedimos con ese Con ese cepita A recibir el 2023 con alegría Eso Y nosotros somos Angelito Viracocha Y Leo Juamay Eso Se baila dando Hágale la vueltita Sí 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 Ya se cayó el gorrito Si le hace perder la prenda Le cobramos multa Eso Eso lo bailamos bien bonito Bien bonito Bien bonito Bien bonito El que tiene el zapato del muribundo Una java Una java Para que ha cogido el zapato Eso Dele un cachetazo Dele Vestidale con un cachetazo Para que se porte bien Sí Sí Eso Eso La familia ¿Dónde está la familia Pila? La familia Vinocunda Eso Con alegría La familia Isa ¿Dónde está la familia Isa? Sí 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 Seguimos con alegría Pestejando aquí La gente La gente Le está ni cuchín Eso La gente Le Sí A ver ¿Dónde está la gente Le Sube la mano Sube, sube 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 Sí Eso Se lo baila Bien bonito Bien bonito Háganle la vueltita La vueltita Y la gente De boliche ¿Dónde está la gente Del boliche? La gente Del cajón De Veracruz La gente De goteras También por ahí Eso Con alegría Díganle 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 Sí Uy Eso Porque lo baila La familia Chila La familia Isa Sí La familia Chihuano La familia Taipe Eso Dele Dele duro Despídale bien Hágale 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 ahí Y la gente De Mulaló ¿Dónde está la gente De Mulaló? Eso Con alegría Sí Eso Despedimos 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 Al 2022 Despedimos Despedimos Chao 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 2022 Y se viene El año Nuevo Se viene El año Nuevo Eso Despídalo Despídale A Don Danielito Vean Eso Dele un abrazo Dele un abrazo Dele el último abrazo El último Hoy te quemas Desgraciado Eso Dele duro Dele duro Y que vive El año Nuevo Eso Que viva El año Nuevo Ya Acabamos De recibir El año Nuevo Y vamos A quemar A Don Danielito En la calle Bueno Bueno Así es que Estamos grabando Para YouTube Estamos grabando Para las redes Sociales Vamos Todos A gritar Toditos Toditos Viva El año Nuevo Que viva No sean malitos Griten Viva El año Nuevo Que viva Viva La familia Pila Que viva Eso Bueno Pues aquí Si